Amigas y amigos, los saludo de corazón. Les comento que queremos un regreso a clase seguro en enero. Y ese regreso a clase seguro será obviamente para los estados que estén en Veracruz. Hoy ya lo están en Campeche, Chiapas y Veracruz. Y esperemos que en un mes más estén varios otros estados. Depende cómo se comporten en diciembre, porque hay que seguir las reglas de sanidad y evitar que diciembre se convierta en un mes de amplios contagios. Estamos anunciando también, y para eso me reuní con las 32 autoridades educativas de todos los estados de la República, con las secretarias y secretarios de todas las entidades federativas, para diseñar y poner en práctica una modalidad de regreso a clases, que va a ser en semáforo amarillo, que va a ser la instalación dentro de la escuela de un centro de aprendizaje comunitario. Este centro de aprendizaje comunitario permitirá la asesoría pedagógica, socioemocional, poder utilizar los equipos de la escuela como las computadoras, o incluso a las instalaciones como canchas deportivas, siempre con medidas de sanidad, sana distancia, uso de cubrebocas, pocas personas, uso de los espacios abiertos y todo el protocolo que estamos haciendo llegar a las escuelas. De manera que vamos a poder empezar el año que entra en muchas entidades federativas con actividades escolares. Feliz fin de año y espero que en enero regresemos muchos estados a una nueva normalidad que la podremos mantener siempre y cuando nos sepamos confortar. Los saludo de corazón.